Se ha intervenido el día sábado a dos personas, un menor de edad y un mayor de edad, en posesión de marihuana. Se hizo de conocimiento el Ministerio Público, las dos personas han quedado detenidas, ustedes saben que por droga hay 15 días para investigarlos, y justamente en estos momentos ya personal policial los está constituyendo a la ciudad de Trujillo, llevando a estas dos personas para hacerle todas las pericias que han expuesto el Ministerio Público. ¿Qué cantidad se encontraba en su poder? Son 90 gramos de marihuana. ¿Qué es lo que aducen ellos? Bueno, lo que ellos aducen es que son consumidores, que son consumidores de droga, pero estamos haciendo las investigaciones a fin de determinar qué de cierto hay al respecto. ¿En el caso del menor de edad y el otro joven ya han venido, sus familiares ya conocen? Sí, ya sus familiares están acá, inclusive sus familiares creo que también se están trasladando a la ciudad de Trujillo, porque como ustedes saben, todas las pericias se hacen en el laboratorio de criminalística de Trujillo. ¿En qué circunstancias son intervenidos ellos? Bueno, nosotros en nuestro labor diario, en nuestro quehacer diario, en los que salimos a rondar en previsión de algún hecho delictivo, tomamos conocimiento que había dos personas en actitud sosteniosa por el lugar donde han sido intervenidos. Cuando el personal llega, los intervienen, perdón, llega al lugar, estas personas se dan a la fuga, se dan a la fuga, se corren y se ingresan a un domicilio. O sea, el personal ha ingresado tras ellos y los llega a capturar en la puerta de su domicilio. ¿En su domicilio lo han capturado? Sí. ¿De uno de ellos? Sí. Ya, muy bien. ¿En el momento del traslado no pusieron resistencia? No, sí, ellos, es lo lógico, siempre ponen resistencia para este tipo de intervenciones, pero el personal policial ya los había reducido y los condujo acá y se comunicó al Ministerio Público para todas las diligencias de ley. ¿Hoy mismo lo llevan a Trujillo? Sí, ya los están, ya me imagino que ya han salido ya con Destino a Trujillo hace 10, 15 minutos. Muy bien, gracias.